Bueno, todo lo que se ha hablado voy bastante bien y en lo personal me siento muy bien también a la hora de las terapias y como te digo, por la mañana piscina, al mediodía terreno y por la tarde gimnasio, así que siento que me están apoyando mucho y nada más de poner de mi parte que siento que estaré en seis meses en la cancha. ¿Animando también a tu equipo, en este caso en la LPF? Bueno, sí, a pesar de que no he asistido a un entreno por estar con mis terapias, pero sí, escribo y lo escribo y lo felicito acá a rato, sabiendo que el sábado es una final de vida o muerte y desearle bendiciones nada más. ¿Qué se vive a un par de minutos de salir a defender los colores, a vestir la camiseta de la selección? Ya tú lo has vivido, ¿qué siente un jugador previo a un partido de selección? Bueno, la verdad, cada quien se debe sentir orgulloso, porque saben que sus familiares están viéndolo y también una cosquilla en el estómago de que quiere que todo te salga bien, de que vas a jugar por un país, más cuando estás en casa, sabiendo que todo el mundo está viendo este partido.